Yo soy Montescuén, presenta la entrevista En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el portero de Selva Cañera de Liga de Nuevos Talentos, Fabián Ramos Habló sobre el pase que lograron a semifinales y sobre lo que sigue para el equipo cañero Fabián, pues llegan a las semifinales, ¿no? Difícil el partido, pero finalmente lo ganan Sí, la verdad fue difícil porque desde la ida veníamos con un marcador que no era favorable para nosotros Y sabíamos que aquí iba a ser más difícil, porque ellos iban a venir a meterse atrás Pero bueno, se dan los goles en el primer tiempo y eso nos da mucha confianza para el segundo tiempo salir y ganar Se viene un partido complicado, ¿no? Avance en semifinales ante Garzas Sí, sí, es un partido muy complicado también, es un rival del grupo que ya conocemos Y no hay más que trabajar, sabemos que vamos a sacar esto adelante hasta llegar a la final ¿Cómo sentiste el estadio Coruco? ¿Sí pesa la localidad? Sí, sí, un estadio que siempre te apoya, claro que pesa para el rival Eso nos ayuda mucho, el clima también tiene mucho que ver Siempre aquí los equipos vienen y se mueren Nosotros damos todo aquí ¿Qué mensaje le mandaría a la función que les voy a apagar? Que nos siga apoyando, que nosotros vamos a dar todo por el equipo Que si se puede vamos a llegar a la final y vamos a salir campeones Que no dejen de apoyarnos, que siga viniendo Si me regalas un saludo para Portal Deportivo Saludo para el Portal Deportivo Para Portal Deportivo informó Enrique Vázquez Malpica Yo soy Montescuén, presentó la entrevista Gracias por ver el video